¡Uh! ¡Ja! ¿Qué pasó? ¡Vamos a bailar! ¡En el hoy! ¡No veo las parejas! ¡Retorato! ¡Éxito de mi era y siempre! ¡Eso! ¡Lefro sea ausente de tu lado! ¡Apá de mí! ¡Lefro sea ausente de tu lado! ¡Lefro sea ausente de tu lado! Toda mi alma se agita por verte pronto 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 ¡Eso maestrito, vamos! ¡Ay, ay, ay! La canción de nuestro Jacinto Palacio La china paparomina Dentro de mi pecho se agita mi corazón Dentro de mi pecho se agita mi corazón Ya no llores tu mamada, yo soy tuyo Las promesas que me dicen son bien ciegas Ya no llores tu mamada, yo soy tuyo Las promesas que me dicen son bien ciegas La rueda de mi destino a donde me llevará Lo que siento es por mi negridad y quebrados caerá La rueda de mi destino a donde me llevará Lo que siento es por mi negridad y quebrados caerá ¡Vamos! ¡Ese remate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!